Muy bien, vamos ahora a Melchor Romero, en las afueras de la ciudad de La Plata, donde están alojados los ocho condenados por el crimen de Fernando Baezosa. Estará allí trabajando el móvil de Juli Aeta Roffo. Juli Roffo, acobijada bajo una sombra, porque bueno, el calor, recuerden que hoy va a haber 35 de máxima. Sí, plena sombra, busqué María, de lo que es imposible evitar son los mosquitos, una densidad de mosquitos que hacía mucho que no veía. A ver, por acá está todo muy tranquilo, ya entraron las visitas que vinieron, ninguna de esas visitas tenía que ver con los ocho ya condenados, como dijiste, por el crimen de Fernando Baezosa. Entran y salen algunos móviles del servicio penitenciario bonaerense, porque depende de la provincia esta unidad penitenciaria. Es una de las que integran el complejo de Melchor Romero, y es donde están los ocho condenados desde alrededor de marzo del 2020, divididos en cuatro celdas de a dos. Tienen momentos diferenciados para salir a algún momento de esparcimiento respecto del resto de quienes están alojados acá. Esto ya había pasado en otro de los lugares de detención, y también pasó en Dolores, mientras esperaban el desarrollo del juicio. No se sabe todavía a dónde van a ir, vienen pidiendo que sea el penal de Campana, no se sabe tampoco si los van a separar, o sea, si van a estar los ocho juntos, si van a ir por un lado los cinco que tienen que cumplir prisión perpetua, y los tres que tienen que cumplir 15 años de prisión van a ir por otro lado. Nada de eso está confirmado, y todo depende por ahora del tribunal que los juzgó. Ahora, en principio eso se sabe respecto del destino de dónde van a cumplir la pena. Por otro lado, ya sabemos que tanto la Fiscalía como la Querella como la Defensa van a apelar la sentencia del tribunal en primera instancia. Lo que toca ahora es que se ocupe la Cámara de Casación del caso. En principio, habitualmente la Cámara de Casación de la provincia tarda unos dos años en pronunciarse respecto de los casos que le llegan para decidir en segunda instancia. No sabemos si el impacto y seguimiento mediático que tiene el crimen de Fernando Báez Sosa va a implicar que eso se acelere o no. En promedio, ya te digo, son unos dos años. Si después de eso, sí. Claro, hay que ver, Juli, como decías, ¿no? Porque el aislamiento también, adicionalmente a la perpetua, el hecho de que solo interactúen entre ellos. Entiendo que uno de ellos ya era Máximo Thompson, creo que es el que se desmayó leyendo la sentencia, que es el que viene teniendo asistencia psicológica. Pero imagino que una situación de aislamiento, vos no lo podés plantear a perpetuidad en esas condiciones. Bueno, no sé si te acordás del final de la película El secreto de sus ojos, María, pero yo a veces pienso como en la escena en la que Pablo Rago, que tiene a perpetuidad a quien había asesinado a su pareja y lo más tremendo para ese recluso en condiciones clandestinas es que no le hable nadie, que nadie le dirija la palabra. Ese es el final del secreto de sus ojos. Claro. A ver, sin duda que el traslado a una unidad penitenciaria tendría que implicar el acceso a cosas que una alcaidía no tiene porque está pensada para ser un lugar de paso una alcaidía. No tiene biblioteca, no tiene escuelas, no tiene talleres, no tiene espacios para esparcimiento preparados de la misma manera que tiene una unidad penitenciaria. Nada de eso está previsto. Por ahora ellos están funcionando con un aislamiento previsto por el propio servicio penitenciario por una cosa que se llama como resguardo de la integridad física. RIF es el nombre técnico dentro del sistema penitenciario. Y no sé si te acordás, pero una de las notas que hicimos con Victoria de Massi que siguió el caso y cubrió todo el juicio, ella contaba que es muy complicado para los titulares de los penales de las distintas unidades penitenciarias ver quién se queda con estos ocho ahora condenados porque cualquier cosa que les pase va a tener una notoriedad que no tiene otros casos por el seguimiento mediático que tiene este caso y porque en efecto habían estado amenazados durante los primeros días de su detención por otras personas que estaban también privadas de su libertad. O sea, en criollo, una papa caliente. Claro, claro. Y no pueden interactuar con otros presos por la amenaza de que los agredan los demás presos, ¿no? En principio, por lo que por lo menos Thompson declaró ante la fiscal, ya te digo, en febrero del 2020 tiene que ver con eso. Y el servicio penitenciario está decidiendo como si eso efectivamente estuviera ocurriendo. O sea, se está cuidando de eso. No es que da por negada esa versión que Thompson declaró ante la fiscal, sino que está tomando todos los recaudos para que eso no pase. Como decís, la contracara de ese cuidado de integridad física es el aislamiento social. Y el aislamiento social que ayer se puso en números, bueno, una prisión perpetua y 15 años de prisión en tres casos. Sin duda que es un tiempo... Bueno, es un... Sí, es un castigo adicional, el castigo, digamos, el aislamiento. Por eso son también las cárceles de máxima seguridad, lo que tienen es aislamiento, digamos. Pero es un castigo que se suma al castigo de la pena perpetua. Si es que no logran hacerlo en condiciones. Digo, o sea, la idea de que se pudran en la cárcel es una idea que a mucha gente le da mucha tranquilidad mental, pero la verdad es que no es lo que dice la Constitución ni lo que debe ocurrir con ellos ni con ninguno de los que están alojados en las cárceles, ¿no? Sí, a ver, empezando por el hecho de que las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaenense y no solo del Servicio Penitenciario Bonaenense están superpobladas, ahí hay condiciones de subsistencia que no están cumplidas. Te repito un dato de la primera salida. La capacidad máxima del Servicio Penitenciario en toda la provincia es de 30.000 personas y hay 52.000, casi el doble. O sea, el espacio que es para una persona lo ocupan casi dos. El espacio, la comida, todo. No, no, claro, está la situación también de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal que no toma a los presos de la Ciudad de Buenos Aires, entonces hay mucho preso en la Ciudad de Buenos Aires en comisaría, que no tiene ninguna condición, porque ni siquiera tiene baño, digamos, una comisaría tiene el calabozo, pero no tiene baño para los que están detenidos, porque se supone son detenciones temporarias, no gente que se queda en los calabozos en tiempo prolongado. Pero bueno, me parece que también tenemos que hablar de estas cosas, de nuestras cárceles, porque la idea de que todo termina solo con la condena no es así, francamente. Bueno, Juli Rofo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Juli Rofo desde Melchor Romero, donde están por ahora los condenados por el crimen de Fernando Baezosa, a la espera de que, bueno, una vez que la condena quede firme o se les destine una, digamos, donde van a cumplir efectivamente las condenas, que ahora hay que ver si la Cámara de Casación ratifica o modifica en alguno de los casos. Ocho y cuarenta.